Hola, soy Franco Parisi. Gracias por su apoyo en las diferentes encuestas presidenciales con miras al 2022 que han salido a la luz pública. Sin embargo, estoy completamente fuera de lo político y la figuración pública. Necesito focalizarme en mi familia y en mis actividades profesionales. Pero sé que con los resultados de las encuestas, la prensa me atacará feroz e injustamente. Dañando a mi familia y a mi persona. Para los que creen en nuestras ideas y visión de Chile Futuro, les digo que Chile es rico, pero no por sus recursos naturales del cobre y el litio. Es por el talento de tantos chilenos. Y que solo necesitan una oportunidad. La misma oportunidad que te veí en 2013. Con lo vivido de las últimas semanas, todos y cada uno de los chilenos hemos perdido en lo social, en lo político y en lo económico. Lamentablemente en lo económico, esta será una Navidad muy pero muy triste. Y el año 2020 va a ser un año difícil para todos. Para todos. Chile no se cambia con violencia e incendios. Chile se cambia con ideas. Un país que quema a su país es un país que quema la historia. Y un país en historia es un país en futuro. Y Chile, Chile se escribe con futuro. Debemos recuperar la ilusión. No robaron la ilusión. Pero la ilusión tiene que volver a aflorar. Chile se va a levantar una y otra vez. Pero esta vez, con más fuerza. Ve a tu mamá llorar y ve a mi madre llorar en la última semana. Ve a tus hijos estar asustados. Ve el estrés de tu pareja y mi pareja. Por eso, si crees en nuestras ideas, si crees en nuestras propuestas, te pido por favor una tregua. Una tregua de 120 días. 120 días sin violencia. 120 días sin abusos en lo económico. 120 días sin saqueos, ni barricadas. Ni abuso del más fuerte y el más poderoso contra las leyes. Esos 120 días lo necesitamos para la merna hasta hace días. Y con un lápiz. Con un lápiz que es poesía, que es narrativa, que es prosa. Para comenzar a dibujar el nuevo Chile que todos necesitamos. Un Chile para todos, con todos. Todos se preguntan por qué hemos subido las encuestas. Y es básicamente porque el testimonio que hicimos en la campaña del 2012 se hace relevante por nuestras ideas y porque hablamos con la verdad. Y pucha que nos atacaron. Por eso te pido que necesitamos una tregua. Por mi parte, continuaré fuera de lo político y en la afiguración pública. Debo focalizarme en mi familia. Para ti, cuida tu pega y cuida tu familia. Y si tienes tiempo, escucha una canción de un cantautor chileno. Oscar Andradez. La tregua. La tregua. Muy atingente para mi petición. Una tregua que todos y cada uno de los chilenos necesitamos. Muchas gracias por tu apoyo. Porque yo estoy apoyado en mi familia y en mis aspectos profesionales. Cariños, Franco.